Yo creo que seguramente si estáis aquí durante todo este tiempo es un momento en el que querréis hacer preguntas, pero también tenemos que explicar lo que ha pasado hoy. Efectivamente, pues sabéis que desde el primer momento nos pusimos a trabajar, decidimos días atrás crear una comisión de seguimiento, que a su vez tomó la decisión de elevar al órgano competente que el fútbol español se parara. Lo hicimos en todas aquellas competencias directas y en la competencia en cuanto a la Liga de Primera y la Liga de Segunda División, sabéis que hay elementos de coordinación, aunque corresponde a esta federación suspender, pero sí que es cierto que queríamos invitar a la Liga, escuchar y por supuesto después suspender el fútbol y bueno, pues ojalá todo vaya bien y se puedan ir recuperando las fechas, pero de momento, estas dos próximas semanas vamos a trabajar en todos los escenarios. Antes de proceder a contestar, quiero deciros que el día 25 de marzo volveremos a evaluar cuál es la situación y ese será el momento en el que se tomen nuevas decisiones. Gracias. Gracias.